Bueno, Laura, gracias por recibirnos en Salta. Contar un poco qué está preparando Salta con mucha hiperactividad en todo el país y sobre todo, qué es lo que ofrece a los turistas. Hola, gracias a ustedes por visitarnos. Y bueno, la verdad que Salta ofrece un montón de opciones para los turistas. Ahora, en lo que es acciones de promoción, estamos con una amplia agenda. Esta semana que viene estaremos en expo-eventos. Ahora estuvimos con el Raíz de los Andes, de Raíz de las Rosas, con la gran carrera, bueno, y así una amplia gama de eventos. Pero Salta tiene para ofrecer folclore, tradición, cultura, turismo religioso, turismo comunitario, una espectacular ruta del vino, el tren a las nubes, que es un producto icónico de Argentina. Y así, bueno, la verdad que hay para todos los gustos, para todas las temporadas. Acabamos de tener una Semana Santa muy exitosa. Y bueno, nos estamos preparando para pasar toda esta temporada hasta invierno con un montón de eventos que van a hacer que el turismo continúe formando parte de la agenda de nuestra provincia. Por ejemplo, ¿qué eventos? Ahora, como te decía, estamos con el Rally de las Mujeres, la Gran Carrera, ahora viene Golf por los Caminos del Vino. En octubre vamos a tener la feria, el Congreso de Turismo Aventura más grande del mundo, acá en Salta, el 16 de octubre empieza la World Travel Summit, que, como te decía, 850 agentes de viaje van a estar aquí en nuestra provincia disfrutando de nuestras actividades de turismo aventura, que es otro de nuestros fuertes. Ajá. Bueno, la verdad que los vemos muy activos, los vemos siempre en Buenos Aires, Salta enamora por los recursos naturales. La verdad que tiene mucho para ofrecer y además mucho turismo internacional también. Exactamente, tenemos turismo internacional, sobre todo turismo regional y turismo europeo y, como vos decís, Salta enamora, es nuestro eslogan, Salta tan linda que enamora, hace varios años porque realmente creemos que define a Salta. Tenemos un 60% de fidelidad al destino, lo que quiere decir que los turistas que nos visitan vuelven, porque Salta, además de enamorarlos, siempre está pensando en nuevas ofertas, nuevos productos, nuevos servicios, para invitar a que no vengas una vez y no vengas muchas veces a recorrer toda la provincia. Y la diversidad, porque hay muchas localidades, en distintas partes de la provincia que ofrece distintas cualidades. Exactamente, Salta es tierra de diversidad, de contrastes, de colores distintos. Nosotros decimos que va desde la aridez de la puna hasta el verde exuberante de la selva, pasando por Salares, por los rojos, los valles calchaquíes, por nuestros valles, valles de Lerma. Entonces, la diversidad de paisaje y la diversidad cultural es muy rica en nuestra provincia. Sí, y además ha sido muy receptiva, también el turismo se ha profesionalizado, los prestadores de servicios han crecido. Salta, el turismo es política de Estado, hace muchos años que se viene trabajando en turismo, tenemos más de 20.000 plazas hoteleras y es una actividad que está profesionalizada, se trabaja mucho en lo que es calidad turística para profesionalizarse cada vez más. Bueno, próxima semana santa muy exitosa, próximas vacaciones de invierno con muchas expectativas. Exactamente, ya nos estamos preparando, termina, en turismo no hay descanso, no hay vacaciones ni feriado, así que terminó semana santa con muy buenos resultados. Y bueno, ya estamos trabajando en eventos y a esperar las vacaciones de invierno. También vamos a tener a los Pumas en agosto, como me preguntaba, los eventos son tantos que por suerte tenemos una gran diversidad, en nuestra página siempre van a encontrar información. Nosotros recorremos todos los municipios del país, o al menos tratamos, y la verdad que hemos visto que los municipios también colaboran mucho con ustedes, o ustedes con ellos, en la distinta diversidad. Tenemos un trabajo en conjunto permanente durante todo el año, tenemos un área de relación con municipios. Por ejemplo, para Semana Santa se trabajó en un calendario todo estructurado, de más de 100 actividades, que invitaron no solo a que los turistas recorran la provincia, sino que los propios salteños recorran nuestros municipios. Tenemos un gran número de salteños que recorren y visitan Salta. Muchas gracias. Y también es otro de nuestros objetivos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.